a ver y coño tenemos que hacer y esto no es ahí y tenemos que me ha subido para todos los bienvenidos un nuevo vídeo de decir enter de ganión pero esto creo que no es en tercero coño black skydance y lo tengo ahí arriba joder la ni de fag warren tenemos visitas no tengas miedo era la madre de halcones ha traído aquí para protegerte de los piratas que yo soy warren ornitólogo me centro de en las especies en peligro de extinción así que ahora me ocupo de ella la gente caín se ha cebado con su especie se lleva mariscal de aspia mira warren estoy buscando un barco de transporte que transportaba madera una grande lo has visto si te refieres a las arremes está en el puerto roda lo vigila en una isla en medio del archipiélago archipiélago las puertas están cerradas así que no te no puedes llegar a él aunque puedo pedirle a la madre de halcones que te lleve a la isla de roda entiende como una polilla es un poco más lista que las polillas los halcones de caen le robaron sus huevos y se han hecho con la serrería intentamos recuperarlos pero sus bárbaros comenzaron a disparar seguro que madre te ayudarás y se los devuelves vale si es la única forma de conseguir el barco lo haré y si no que le falle si no es la única forma que le falle vale pero no pero aquí no tu puta casa vale no me ves me ves te voy esto mi mío demasiada Silent esta Tu puta casa Coño Joder puta Aquí no hay nada No, ¿no es que estamos? A ver A ver Hay gente que se va a llamar a la sala de madre Que también se ha parado un día Ya me imagino A ver, ¿dónde está? Vale Por cierto, ¿esta isla cómo se llama? Cerraría vieja Dale, dale, puto, dale Dale Coño, claro, no puedo Me estaba intentando disparar a mí mismo Ah, claro puedo Hola De aquí, de aquí Venga Vale A ver Por acá Casa Perfecto Vamos para allá Por acá ¡Gracias! ¡Venid! ¡Venid! ¡Mira qué divertido va a ser! ¡Vamos a ver! ¡Ah! Me ha visto hijo de puta Cabrón con ojos de alcohol ¡Venid! 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 ¡Que me muero! ¡Venid! 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 ¡Que no amigo! ¡Que no! ¡Vamos a dejarlo aquí! ¡Tanquilamente! ¡Venid! 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 Coño Tu puta casa, a ver Amiguito Había una opción Ah, esto es correr Pero no puedo disparar Y casi me caigo Oh, me ha visto Vale, esto parece que ya está todo Vale Este ya está Vámonos para atrás Joder, como gira, eh A ver Aquí no Tengo que entrar Creo que desde dentro al final va a ser Toda mi impresión Sí, porque por aquí no Voy a dar la vuelta Ah, mira, esa zona ya está Ya está liberada Ay, había una cosa de Solo de menos No de menos Ay, que me voy para donde no toca Ah, por cierto Hay aquí una Una mierda de esta, sí A ver, ¿por dónde coño entro, tronco? Sí, ya está libre Te voy a dar toda la puta vuelta No, no tengo que entrar por aquí Hostia, ¿qué? Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Un momentito Un momentito Una grudilla Perfecto Ya está Ya está Eso, eso, eso Joder Joder Putos mierdas, macho Venga Se supone que me atacan a mí Pero me están dando al barco Y no me gusta una puta mierda Joder, que me he equivocado de botón Era este Y ahora lo he malgastado Joder Vale ¿Qué hago en la puerta? Tu puta casa A ver Ahí estamos Me ha dejado atorado Ah Oh puta Me he encajado ahí Dios Vale Cúrate Vale Vale Eso estaría ya libre ¿No? Porque no Porque no me sale como destruir O lo que sea A ver Mira que bien Llévenselo ¿Qué dices tú? Por la valentía demostrada en la batalla Crestaferre Al emperador Les entrega medallas personales A los doce oficiales Calef, Esmir Roda, Stoneville Roda no era una de estas De aquí Uno de los siguientes malos Vale 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 Hay que venir pa' acá ¿Cómo coño voy pa' allá? A ver Espérate un segundo Vale Ambiente lo dijo Vamos a ver Vamos a ver Cómo coño lo hago Vamos a ver Cómo coño lo hago Desde dónde también Que es lo más importante Ahora mismo Lo más importante A ver Abaño Esta zona de aquí Es donde estaba yo Creo que no Pero vamos a ver Si por aquí se encuentra Joder Joder No sé quién hace Joder No sé quién hace Empeñál ¿Por qué el ¿Qué y como leches cocinamos el tema donde voy a probar una olla más grande y lo hervimos como se hacen las mejores casas en las mejores casas de un día casas busca el huevo de la madre halcón buscado vale voy a dar a alguien así sí perfecto pero tanque menos tanqueo me cago en la puta perfecto tanqueado ahora tengo que mantener hostia me me da pero pero hijo de puta hay mierda que no tengo a ver dónde está el verde verde que te quiero verde aquí estamos vení, vení, vení vale tu puta casa a ver, ven, 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 vení vení, vení k te va a fallar ¡Suscríbete! ¿Ya está? Pues perfecto, vámonos ¿A quién se lo pone? Ya está, aquí Es solo positivas, ¿eh? Bueno Pero el barco está donde estaba el este Está listo, tenemos que llamar a la madre de los halcones ¿Me puede llevar a mí también? Porfis Petty, please Petty, pretty, pretty, please Eh, ya está, ¿no? Esta parte del mapa ya está, ahí Ya está Eh Aquí quedan más, mi carajo Vale, pues vamos para allá ¿Sabes? Yo apreciaría más Que esto fuera opcional Y que si quieres lo haces Y si no, no Vale, eso es lo que significa opcional Cuidado que viene Que viene, que viene Me he dado solo Porque soy lo que se denomina subnormal Ahí estamos A ver Eh, ¿dónde está el cachavo? Ah, ah, es ahí Es por el otro lado Es por ahí Itis por ahí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Uh-huh Al, tal, 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 tal Vale Eh, sí Vaya Eh, este Este, este Y este Prefesto Bien, vaya Completado Ah, ya no se puso Vale Ya que estábamos de paso ¿Por qué no? A ver No quiero Pero me va a salir Ahí está Ahí está tu puta casa me vale me puedo permitir me vale sinceramente me vale perfecto vale a ver para destruir la miembro de esta ahí estamos a ver vosotros tontos del culo tontos del culo perfecto perfecto ok ok why ah joder menos mal que estos compas son son normales ah mira aún me he hecho pupa no está bien creo que está tan fácil de esta manera así que quizá no debería reír no demasiado el cargador menos de recarga me he de abajo pero bueno ya le voy necesito recarga menos crítico el cargador perfecto ¿ves? perfecto recorte de periódico antiguo escándalo el hijo del senador Kederi fue asesinado en una pelea de bar el atacante ha sido dado de baja con deshonor del ejército y enviado al exilio junto a su tripulación el senador pide medidas más duras no sé yo si estaba peleando se lo busco si no tengo ni idea a ver ya que estamos pues nada total es gratis a coño hijo de puta eso es eso es perfecto esto es como doom te haces un ataque de cerca y te da tu vida ¿sí? perfecto la vida mía mira tengo 180 que no es poco para más enemigos bien justo lo que quería vamos a quitar una mierda de esta total va a desaparecer un rato si no perfecto a ver dame 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 que me das 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 ya está en la que tenía yo antes más alcance sin la velocidad de carga disminuida perfecto un maravilloso efe 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 a ver a ver a ver a ver bueno menos alcance se queda en neutro y todo lo demás muchísima velocidad de recarga esto no tengo morados todavía y aquí pide joder tronco ketabuna macho eso es japonés me ha parecido japonés la verdad y me ha hecho mucha gracia no sé muy bien por qué japonés o coreano estas cosas todo lo mismo vale aquí no hay más ya estoy lleno mira tú mierda me yo me 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 ese no es el puto ese no es el puto como estoy aquí al lado voy a aprovechar y me voy a vaciar me voy a joder aquí aquí estoy coño ahí aquí estoy le relleno las cosas ya está no, espérate no, vale y aquí además también puedo coger munición y vida vamos 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 es de las herrines parece vale vale se me queda ahí enganchado vamos a ver esto ya está ay, todo limpio todo limpio está un paro vale estoy tonto ¿verdad? dado que he ido directamente por la sierra yo diría que sí la respuesta es un sí venid, venid quedados ahí quedados ahí venid, venid ok para entarde ap... ah, ¿verdad? ¡Vinidid! 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 perfecto ahora sí vale debe de quedar uno porque siempre son tres todo listo y ya para allá vale y este está libre uno está libre del yugo el miedo en el chat se lo comió se lo comió ahora sí que estaría libre perfecto para acá el último plano por ello menos importante está para agarrar los huevos para cada donde en este vale, bueno, easy, easy, easy aquí ven, 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 ven en serio tronco conyecta caí porque sí sin tener siquiera la más mínima sin ir por encima de no sé, a mí me daría cosa bueno busca un huevo de la madre de un conan, sí uno, lo voy a buscar si tiene huevos no es madre de un conan me gusta lo que estoy viendo aquí eh, sí, no me importa ah, vale, que me gusta a mí quita, coño las puertas sigan cerradas, sí como he visto esto aquí se me había olvidado que tengo las granadas tiempo hostia, si sigo andando, ja ja te lo traigo yo perfecto a tu casa y está lleno dice una polla una boya está lleno a ver a ver sal de aspia para los piratas han invadido las islas y se están haciendo con nuestro enjambre nuestros hogares y seres queridos que sea lo siguiente esclavitud y muerte no podemos permitir que los de fuera vengan a dictar nuestras vidas tenemos que unirnos y echarlos de aquí si tú también piensas igual y quieres tomar cartas en el asunto únete a los amigos de los mineros eso es perfecto hay dios mío mi muñeca vuelve al nido no voy a volver al nido porque me he dejado esas maderas esa de ahí en concreto qué puto sonido qué coño es una carta va a decir un bueno pero antes se puede por aquí Deberían decir también El tiempo de recalentado y demás De estas armas y no las dicen Eso no me gusta, hay como muchas cosas Que no te dicen de estas cosas En este juego Está muy mal eso, eso está muy mal Perfecto Ah, aquí Vale Voy a ir, aquí Que me lo puedo permitir Para, para Ya repostaré Ya repostaré luego Voy a coger las dos de madera Que las cosas aparezcan tan rápido Eh, no me convence, ¿sabes? Coño, ahora Vamos para allá Es más rápido esto Venga, venga A ver Me gusta romper el juego Vale Perfecto Perfecto Vamos a ver Tenemos que dar la vuelta No, 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 no No tome puto Gracias por los huevos Sí, sirva ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Está árbol Ah, que subes al árbol Eh, tendrías Tendrías que haberte ido, niña No quiero matar a una buena soldada Pero no me dejas otra opción Si te entregas, reducirán tu sentencia por piratería No me hagas reír Reducirán Qué inocente Expulsan a la gente de su ejército Con una mano en delante y otra detrás Por sufrir una herida O desobedecer a los idiotas ¿Has luchado por tu país? Pues ahora te morirás de hambre Al menos Caín no miente Dime qué trama ¿Por qué necesita ingenieros y barcos? No lo voy a decir, ni pío No voy a traicionar a mi comandante Le importo más que esos luznianos Roda, sea lo que sea que haya pasado La gente de la serrería No son los culpables de tus problemas Déjales marchar y entrégame el barco ¿Qué? ¿No son los culpables? Mentira Todos tienen la culpa de algo ¿Quieres el barco? Ven a por él Vale Vale, a ver Se fue yo Vale, demasiado rápido Ah, vale Que no necesito más Pensaba que Y me equivoqué Ya dice el dicho El creí que y el pensaje El pensé que son amigos de TomTekin Joder, aquí no puedo usar la estrategia De caerme por el borde Para que no me hagan pupa Qué mierda, madre, madre ¿Dónde? Ah, vale Ah, vale Ok No puedo usar ganada Hasta aquí Estoy jodido. Estoy jodido, estoy jodido. Vamos a ver. Creo que voy a coger este. Sí. Ese y... Este. Sí. Hay que poner el otro lado también más. Qué bueno. Vale. Nada uno. ¡Me tengo en tu puta madre! ¡Oh! ¡Joder! ¡Munición al matar al cuerpo! Cuando liquidas un enemigo con un ataque al cuerpo... ...por acción escalador... Sí, lo sé, no hace falta... ¡Jodido! ¡Jodido! A ver... ¡Que te pollen! ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Oh! ¡Luchas bien Mariscal! ¡Tienes mi respeto! ¡Joder! ¡Que guay! ¡Anda, llévate esto! ¡Dios mío! ¡Me cago en la puta! ¡Y mi muero! ¡Está apuntísimo eh! ¡Apuntísimo eh! ¡Qué bonito padre! ¡Aquí ya no puedo entrar! ¡Vale! ¡Ja! ¡Vale! ¿A dónde tengo que ir? ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Joder! ¡Vale! 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 ¡Me parece bien! ¡Me parece bien! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Ay joder! ¡En serio! ¡Ya fueron! Puedo permitir. Ay, ya está. Perfecto. El almacén. ¿No te pareces? El almacén. Amanecer. ¿No te pareces a los de Caín? Me llamo Eva Mills. Anda, la nueva mariscal. Los halcones nos han dicho que arreglemos ese rin. Tuvimos que tapar agujeros y reparar la cubierta a punto de pistola. ¿Por qué necesita Roda al barco? Para transportar el enjambre. Ronda tiene una carta de Chantal Gracehaven diciéndole dónde estaba el barco. ¿Rud? ¿Qué haces aquí? Mi trabajo. Los halcones son personas y a veces también necesitan médicos. Ingratos. ¿Cómo han podido encarcelarte cuando has tratado sus heridas? Chantal, increíble. Si lo que dices es verdad, tenemos que... Voy a buscar el cuartel de Ronda. No puedo acusar a la líder del consejo así como así. Sí, por favor. Caín necesita un barco cuanto antes. No levantes sospechas. Ya bastante tenemos con las minas causando problemas. Además, ahora también tenemos a la nueva marisca. Yo pensaba que Chantal sería más lista. Firma una carta a una pirata con tus iniciales. No es lo más inteligente. No, no lo es. A ver... Te cago en tu puta madre, Nacho. De perra. Cabrones, Nacho. Me ponen ahí todo el puto medio. Vamos a ver dónde está la respuesta. Ah, aquí. Triángulo, círculo, X. Joder. ¿Cuál es puto? ¿Cuál? Triángulo, círculo, X. Esto estaba bien. Joder. Son todos los borrados, seguro. Vale. Este será el de... Yo me di un poco por lógica. ¿Será ese? Sí. Y ya estamos. Perfecto. Vamos a limpiar. Esto no está limpio. ¿Por qué no está limpio? Es lo que falta. Falta por aquí. A esto de aquí, supongo. ¿Dónde se entrará? Yo qué sé. ¿Para dónde? Vale. Vamos para allá. Vamos a ver dónde tengo para abrir la mierda esta. Tiene que estar por aquí alguno. Tiene que haber alguno por acá. ¿Dónde estaría el astillero? ¿Dónde está el astillero, puto? No sé. No sé, no sé, no sé. Y a este de aquí... Este de aquí necesito llegar con... Este, ¿no? Para cogerlo. Vale, vale. Muchísimo mejor. Ya lo podemos conseguir. Perfecto. Vale, vale. Vamos aquí, que es más rápido así. Y listo, listo. Y listo, calisto. Vale. Perfecto. Punición y vida. Maradito, peluz. Ah, coño, que esto no forma parte de él. Perfecto. Vamos para allá. Te tendría que arrestar, dice esa persona. A mí no, a los halcones, dice la otra. Chantal Greyhaven queda arrestada. Se le acusa de conspiración criminal con los piratas conocidos como los halcones de Caín. Si esto es un chiste, Mariscal no tiene... Mariscal... Mariscal. Mariscal no tiene ninguna gracia. No lo es. Los halcones han capturado islas enteras y tú no has hecho nada para impedirlo. Los mineros aumentaron la producción de mineral y no hay nada en los periódicos. No tenía pruebas, pero ahora tengo la carta que le enviaste a Roda. Shanti, ¿cómo has podido? Chantal. Me llamo Chantal, no Shanti. Odio ese candenado a podo. Y te doy de a ti y a tu miserable aspia. Soy la hija de un varón y tengo que estar sentada aquí resolviendo disputas sobre polillas y carros. Eso está muy por debajo de mi título. A mi marido lo mataron los halcones. Pero si es la gobernadora. Que la empale... Es culpa de Caín. ¿Quiere convertir aspia en campos mineros de enjambre? Que pero si es un mineral muy raro. Y no he descubierto el horizonte del mineral. Eso significa que quien controla el enjambre controlará a los cielos. El imperio habría sido invencible y habríamos destruido a Norborn. Y los espianos, el enjambre nos destruirá. Pues os mudáis. No sé más sobre los planes de Caín. Lo que sí sé es... ¿Dónde tiene escondidos a los ingenieros ya Jim Gunner? Cuéntamelo todo. Y ni se te ocurra dejarte nada en el tintero. Todavía no sé si dejarte aquí con estos ciudadanos tan amables o llevarte al buque en Odriza. Yo lo dejaría un rato. Y luego... Que hable conmigo. Tratamos muy bien a Chantal. Chantal. Su familia la rechazó cuando supieron que su prometido estaba involucrado en un complot político. Y parecía tan perdida. No sé por qué no se ha hecho esto. ¿Qué hice mal? No es tu culpa abuelo. Nunca nos considero a sus iguales. Estaba equivocado. Al final ha sido una buena marisca. Richard estaría orgulloso. No me echaría la bronca por cualquier tontería como siempre. Pues no sé, no sé. Tú. ¿En qué puedo ayudarte? Pero me parece que no hace más daño que otras cosas. Aunque este es morado. Creo que no tengo morado. ¿Puede ser? Ah, mira. Si puedo comprar de esto. Ya que estoy, puedo comprar todo lo que pueda. No. Total. Vale. ¿Dónde tengo? No para... Esto es aquí arriba, creo. Ahí. Dios mío. Creo que hay demasiada gente. Eva, lo de Xantala ha contado... Lo que Xantala ha contado son... Horrible. Tenemos que salvar a mi padre. Y parar a Caín. Reúne a los chicos. Reuniré a los chicos y nos encargaremos de los guardias de la isla en un pispás. No, Ewin. Ponte a trabajar en los barcos con Fran. Cuanto antes estén listos, antes atacaremos el fuerte. El sí, no te preocupes. Me voy a buscar a Jim ahora mismo. Vale. A ver. Vamos a deshacernos de ese puzzle de una vez. Y no hay ninguna mierda de estas para... Para, para. Eh, que se nos va. No puedo estar apretando mucho rato el botón o si no se me queda pillado, eh. Aquí, que esto sería lo del astillero o... Nanay. Nanay del Perroquín. Vale. Ok, pues... Vámonos para allá. No sé por qué... Joder. No sé por qué se pone en negro si está aquí al lado. Cuando está aquí al lado no debería ponerse en negro. Pero bueno. Y ahora volvemos al buque en Odriza. Antes de hacer nada más. Y me quitéis las putas minas aéreas porque me están tocando los huevos muy fuertes. Poned un poquito más de... De distancia, coño. Esto no puede ser mucho. Dicho, hostia. Fue bien. Vale. Ahí no puedo matar a los pitchers. Este... ¿Qué pasaba con este? ¿Por qué no lo...? Ah, pues esto. Vale. Círculo. Tratado triángulo. Vale. Círculo. Cuadrado. Ah, no. Este no. Ese es el otro. Este. Y trigo. Ah. Coño. Ahora. Estoy viendo el directo, cómo se está transmitiendo la imagen. Y veo que se está yendo a tomar por culo. Pero mucho. Debería grabar a la vez que transmito. A ver si se oye por lo menos bien, macho. Sí, por lo menos se oye bien. Pero joder. Vale. Ahí está el buque, nos dice. Aquí. Vale. Porque lo vamos a ir dejando por aquí. A ver. Este es mejor, peor, igual. Velocidad de recarga, probabilidad de daño crítico fuera. No pasa nada. A ver. ¿Tú qué? Tú de aquí. Dame de donde no tengo, porfa. Vale. El cáncer se me sigue quedando positivo. De donde no tengo. Dame de donde no tengo. Papi de daño crítico. Tira recarga. Hasta disparo. Meh. A ver. Pulata. De recarga que hay que disparo. Me quedo con lo que tengo. A ver. Vamos a ver. Esta es la que tengo. Es la que tengo. Vale. Un poquito de alcance. Siempre viene bien. Sí. Vale, estamos. Decía disparo, probabilidad de crítico. Creo que me vale. 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 Más daño o más alcance. Es que si no pierdo el alcance. Si no me alcance se vuelve menor. Bueno, puedo dejar este y me he quedado con el nuevo. Tampoco pasa nada. Y el último, pero no por ello, menos importante. Ese. Peor en todos los aspectos. Vamos a ver. Bueno. Bueno, me vale. Me doy el cargador. No. No. Vamos a ver. ¿Es estado nueva o cuáles? Sí, ¿no? ¿Es el disparo y el alcance? Aunque sea menor. Aunque sea menor porque así la cadencia de disparo se me queda neutro y ya está. El alcance se me sigue quedando positivo. Sí, perfecto. No hay más. No hay más. Vale, pues. Por aquí lo vamos a dejar. Vamos a curar un pedín. Vamos a dejarlo por aquí. A ver quién está por ahí en directo. Aún no nos hemos visto esto, ¿eh? Pero bueno. Voy a buscar un princess. Es que va fatal el tronco. Lo voy a extender el tronco. Vale, pues vamos a hacerle Raider. Vamos a hacerle Raider a True Fighter. No hay que estar por ahí. Vale, ahí está. Volcano Princess. El Princess Maker, pero... Te hacen nada. Bueno, chicos, pues muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Por haberse... La mierda de FPS que tengo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que en la descripción tenéis enlaces a Twitter y Twitter. A ver si lo soluciono. Porque si no voy a tener que grabar. Y si no, no tiene sentido. Que haga directo. Pero bueno, nos vemos. Chao.